Este video es informativo y se recomienda seguir todas las indicaciones federales antes de cruzar la frontera. ¿Qué pasó gente? ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar a hacer este video que me han estado pidiendo mucho en el canal, donde arrancamos normalmente saliendo de Estados Unidos para Monterrey por diferentes puentes internacionales. Y ahora va a ser, vamos a salir de Monterrey rumbo a, en este caso a Macallan, vamos a tomar, vamos a salir de la ciudad de Monterrey rumbo a Macallan, Texas, vamos a agarrar las dos casetas que nos tocan. Y vamos a documentar, así que acompáñenos a ver este video que acabamos de empezar. Vámonos, una, dos, tres. Bueno, ya estamos incorporando a la carretera Miguel de la Madrid, que es la que nos lleva a las casetas que van rumbo a Reynosa, Tamaulipas. Ahorita estamos del lado de Guadalupe y como pueden ver, pues está muy fluido el tráfico, porque, pues es temprano, son las dos de la tarde, así que, pues en regreso la gente sigue trabajando. Los niños ya salieron de la escuela y los que van de tarde ya entraron, así que, ahorita ya la carretera, pues está bastante despejada. Ahí podemos ver una toma un poquito mejor. Y vamos rumbo a la primera caseta que estaremos a unos, ¿qué será? Diez minutos de llegar. Seguimos por la carretera Morones Prieto. Bueno, ya no se llama Morones Prieto, se llama Miguel de la Madrid. Por este, tú es el lado derecho. Estarán los Miguel de la Madrid. Vamos a entrar a donde están varias gasolineras y algunas casas de cambio, por si no traes dólares o pesos. Bueno, ahí haces la conversión, ahí los cambian. Y aquí seguimos. Estamos llegando a la primera caseta, la caseta de Guadalupe. Que normalmente, hasta esta altura, hay tráfico. Todos los que van a venir a México, que dicen, ya que está aquí en mano derecha, ya se alcanzan a ver, que hacen las filas. Pero ahorita está muy tranquilo, al menos para la gente que vamos al rumbo de Reynosa. Está fluido. Vamos a ver qué caseta nos puede tocar, porque no hay todas las casetas de activo. Unas son con tarjeta del peaje. Que no sé muy bien cómo se maneja ese. Pero nosotros vamos a parar en activo, entonces nos toca esta caseta. Nos van a cobrar 76 pesos. Como pueden ver, está fluidita la fila. Y hay gente, aunque sea poquita, hay gente que va para aquel lado. Entonces, quiere decir que la carretera no nos va a tocar desolada. Va a haber movimientos de trailers y de gente que van tanto a Reynosa como a McAllen. Eso vamos a apagar. Ok, ya nada más pasa esta camioneta con la trailita. Y nos toca a nosotros hacer el pago del peaje. Pero ya se está tardando un poquito, no sabemos por qué. Mejor de ir en feria, pero bueno, ya. A ver si agarro, a ver si seguimos nosotros. Ay. Los bolitos. Buenas tardes. Hicimos el primer pago de la primer, perdón. Hicimos el pago de la primer caseta. Unos, ¿qué serán? Unos 20 kilómetros más. Nos toca la caseta de la derecha. Aquí seguimos en Guadalupe todavía. Se alcanzan a ver la franja que está a mano derecha, que divide los carriles. Esto quiere decir que aquella es una vía que va hacia el aeropuerto. Saliendo de Guadalupe. Y los que vamos aquí, de este lado, vamos rumbo a Caberita. No se vayan a confundir cuando vengan, porque de repente uno se apendeja y se va por el otro lado. Y tienen que hacer un radio acá, poder quitar cuernos para que pase la gente. Porque como ven, no hay. Aquí cómo pasaron. Está todo, todo guardiado. Todo cerrado. Y los que están a mano derecha, como en la camioneta azul que está ahí arriba, va para el aeropuerto. Hasta luego, seguimos. Vamos llegando a la caseta Cadereyta. Aquí tenemos 75 pesos. 5 pesos. Gracias. Esto, la segunda caseta. Y aquí a la tercera caseta, que es la última y es la más cara. Todavía nos falta como una hora y media. Entonces, gracias a la magia de la edición, vamos a llegar ahora. Ya llegamos a la caseta de General Bravo, que es la última caseta y que, fuera de todo, es la más cara que vamos a pagar en este viaje. La caseta es de 316 pesos, que sí, por mucho es la más cara de todos. Y ya esto quiere decir que estamos como a 50 kilómetros de llegar a Tamaulipas. Entonces, vamos a ver si se agiliza rápido este movimiento. Ya nos toca hacer el pago de la caseta, nada más que se mueva esta camioneta. Eso es. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Aquí tiene. Gracias. Ok, esta es la caseta de General Bravo. Que, como les comenté, es la última caseta de nuestro recorrido. Bueno, si nos contamos la caseta del puente, pues no, pero de la autopista sí. Entonces, vemos como a 40 minutos de la frontera. O más, 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 más. Como una hora. Aquí está el... Después de, como media hora estar manejando, media recta, hemos llegado al entronque con la carretera libre, que es la que pasa por China y por Bravo. Y, justamente aquí, en este entronque, hay un retón. Parte de la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Normalmente paran a los que sean sospechosos. Un equipo de carro que traigan, según el estaco que traigan. Porque, como saben, y si no saben, se los digo, mucha gente que se quiere cruzar para Estados Unidos y, obviamente, esta es ruta que lleva a la frontera. Me refiero a los migrantes, que no son mexicanos. Son hondureños, haitianos, guatemaltecos, salvadoreños. Más que nada centroamericanos. Y es un delito federal transportar inmigrantes, aunque sea tu vehículo. Entonces, hay este tipo de retenes. Así que, yo creo que lo mejor es dejar de grabar un ratito más en lo que pasa el retén, para no generar, este, pues, que nos paren o algo, ¿no? No tiene, no tiene caso y ahorita seguimos grabando. Estamos a punto de pasar el retén de la Fiscalía del Estado. Al parecer no están parando a nadie. Están con la lamparita diciendo que vayan adelante. Hay un señor aquí con pasamontañas. Y alcanza a separar el de adelante. Bueno, nosotros nos dijeron que le pasáramos. Así que, bueno, vamos otra vez agarrando carretera. Como ya no nos desviamos, están sobre la carretera. Pero, en la oportunidad de meterlos dos o tres kilómetros más adelante, esta vez salió con el retén, pero esta vez de ejército mexicano. ¿Por qué? Porque están, como les comenté, diciendo que no habrá gente que no sea mexicana a la frontera, porque es apenado. Y, pues, este, este, checa que tú tengas algún migrante que meten a la cárcel. Es un delito bastante depenado. No hay fianza. Y está, que tiene tiempo, con este, que está el ejército mexicano. Entonces, la recomendación, gracias a la OEF. No vale la pena. Seguimos el camino. Y ahorita que estamos verquitos del retén, grabamos lo poquito que pueda, para que vean hasta aquí la situación. Ok, ya nos están avisando por medio de anuncios en la carretera que estamos cerca de un retén militar. Entonces, que estamos bajando la velocidad. Y, pues, ahí un letrero que dice que aquí, 500 metros, está un retén. Y, pues, seguramente, aquí sí nos caben, porque aquí paran a todos. Entonces, pues, vamos a, ah, 200 metros, ¿no? Pues, ya estamos aquí. Vamos a entrar en una zona de, pues, de seguridad, güey, este, Tampus y Higoya. Y así, donde se hace, es un solo carril y donde nos checan los, los militares. Entonces, únicamente nos preguntan dónde van y de repente nos piden desplazados para saber si somos mexicanos. Entonces, aquí seguramente sí va a tener que apagar el teléfono también, porque no queremos problemas ni mucho menos. Es únicamente información que yo les doy para los que se avienten el trayecto de Monterrey hacia Reynosa. Bueno, sepan que existen este tipo de retenes y que nos asusten. Entonces, pues, no tiene caso que nos vayan a llamar la atención por, por un video. Ya estamos a 100 metros. Voy a, voy a apagar el teléfono para no meternos en broncas. Estamos saliendo del tránsito de los militares. No les dije nada, no sabían que pasáramos. Pero, bueno, no quise grabar para no levantarse el techo, así que no están, y pasar el tiempo y todo eso. Entonces, no pasa nada, está tranquilo. De aquí a la front, al límite de Monterrey, tenemos que tener unos 10 minutos. Entonces, cuando ya están en el botón de los militares, ya saben que están muy cerca de llegar a los límites de Monterrey de Monterrey. Pero con la marca de la oficina, ya llegamos. ¡Tarán! Rapidísimo llegamos a la línea interno de Monterrey de Monterrey. De esta manera, está. De esta manera, hay un pequeño ruper, pero están varias. Aquí no está para nadie. Nada más como para hacer un poquito más en el tráfico, que vean quién va entrando. Y después de 10 minutos nuevamente manejando, llegamos ya a la ciudad de Reynosa. E inmediatamente al puente de Azaldúas. Entonces, voy a cortar, pero ya llegando a Reynosa, cerquita de donde agarramos para rumbo al puente de Azaldúas. Checamos, pero ya estamos a nada. Ya pasamos lo último. Y es más, de aquí ya se puede ver Estados Unidos. Ya cuando estamos en este punto, hay que pueden ser bien abusados. ¿Por qué? Porque aquí está hacia una iglega. Que si tú le sigues por la derecha, vas rumbo a Matameroz, rumbo al puente Farro, rumbo al puente Hidalgo. Igualmente te van en la frontera. Pero en este caso, nos llevamos a ir a Azaldúas. Entonces, nosotros nos agarramos mano derecha. Aquí en la derecha, de aquí un poquito más adelante, unos 100 metros más adelante, hay un retorno, como un auto, que pasamos por el puente que acabamos de pasar ahorita, que se vio aquí en la imagen. Ese que nos lleva aquí dice, puente Anzaldúas. Entonces, es importante saber que pasamos al lado de Plaza Sendero. Si no es la Plaza Sendero, es que te pasaste, güey. Es que te fuiste por el otro lado y la quejaste, al final de cuentas. Parece que hay que ponerse bien abusado. Ahora, incluso desde aquí también hay que ponerse bien en rata. Porque, como pueden ver, hay tráfico y la gente, digamos, que no te da mucha chance de pasar. Aunque tú vayas al otro carril, ellos van rumbo a Monterrey y nosotros vamos rumbo a Anzaldúas. Entonces, lo que hacemos nosotros es irnos por este carril y agarramos el libre. Los que van del lado derecho, que se ve el tráfico, son los que van rumbo a Monterrey, aunque no vayan a Monterrey. Los que venimos del lado izquierdo, somos los que vamos... Esta cartera, para terminar rápido, te lleva a Norelareo, entonces, es la Rivereña. Nosotros agarramos un tramo pequeño de la Rivereña, que de secado serán unos 3 kilómetros, 4, para entrar al puente internacional. Yo creo que es bueno seguir documentando este tramo, porque mucha gente escucha a Rivereña y se le viene lo peor en la cabeza. Yo no digo que no pasen cosas, solo digo que... La verdad se ve, nunca nos ha tocado nada. Pero que así siga. Y pues, para que le pierdan un poco el miedo, ¿verdad? Porque... Yo creo que sea... Como se dice. Aparte de este tema de la vida tranquila, bueno, aquí son las 5 unidades de la tarde por el cambio de horario. Todavía hay mucho suave, están, como pueden ver, bastante despejado. Y muy soleado, bueno, despejado me refiero a que no hay tantas, tantas nubes, ¿verdad? Se van a ir muchas nubes. La realidad es que nada más hay una parte de enfrente. Porque los costados están medio despejados. Miren, es lo que les comentaba. Aquí dice Puente Internacional Laredo. Porque esta carretera, yo creo que en dos horas, más o menos, le va a ser nuevo el área. Pero nosotros no caminamos tanto, va a ser muchísimo menos. Creo que nos faltó un kilómetro, y es el calzador, ahí las deslizaciones. Para entrar al puente, Sí, estoy sentando corto de la plaza sendero hacia este punto, de entrada al puente, entonces, no tiene mayor ciencia. Pueden ver ahí, está perdida la carretera, hay movimiento. No se acasan a ver policías, en el sector de Ávila, pero ahorita que veníamos entrando a Reynosa, si bien, varios patrullas de, tanto de Guardia Nacional, pues no de la policía estatal y de Tamarricana. Entonces, si hay seguridad, hasta ahorita no alcanzamos a ver nada en este tramo, pero como les comenté, es un trámite bastante pequeño, como de tres kilómetros, que posiblemente más tardes haya patrullas. A veces no lo voy a poder saber ni averiguar, porque no vamos a estar de noche aquí, pero, al menos de día, como se puede ver en el video que no hay edición, hay corte, que se ve muy tranquilo. Aquí están los anuncios que yo les comentaba, las marcas del puente, las saludas, la mano derecha. Y ya vamos a entrar. Pues no, no podemos hacer más el puente todavía, sino la parte donde paramos, así que, ahorita le pedimos. En esta parte de la izquierda, es donde, es la hacienda, donde te paran de regreso, para hacer tus declaraciones. Hay un video mío, que viene siendo este, donde, me tocó que, me paraba haciendo, y tenía que pagar impuestos, y bueno, esta es la hacienda, pero de Reynosa, de este puente. Y, 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 y aquí ya se ve, el puente, van a pagar el paro, el traje del paro. Ahora no estamos en el puente, como tal, pero, ya vamos a, llegar. Ahora sí, ya hicimos el paro del puente, que fue bastante caro, como pueden ver, 50 pesos. ¿Es muy caro? Me refiero, que es muy caro, por, por el tamaño, que vamos a travesar. Ahora sí, oficialmente, este ya es el puente, Anzaludas, o si es un puente muy largo. Ah, bueno, pues ya lo han visto, en los videos, más que del otro lado. Hoy vamos, de México, a Estados Unidos. Entonces, la perspectiva, pues es del otro lado, no, mano derecha. la parte de abajo es un puente elevado, hasta ahorita. Vamos a llegar al río Brava, donde ya es la frontera, natural de los dos países. Pero, ahorita, pues, únicamente, estamos pasando por encima, de una parte de la moja. No sé qué se aprecian bien, en el video, porque, a la malla, y por la velocidad, a la que vamos, por abajo, de nosotros, pues hay calle, y, mucha maleza. Como que son las zonas, más, pues retiradas, en el sentido de la moja. Por eso, no hay mucho, después de aquí, poca gente, debe vivir abajo del puente, a lo que no les importa mucho, por el todillo, y el estándolo. Aparte que, hay que tomar en cuenta, que está fuerte, que se abre únicamente, de seis de la mañana, a diez de la noche. Ahora sí, vamos entrando, a los Estados Unidos. Ahí es el puente, el puente de patrón. Bueno, ya cruzamos, ahora sí, la parte, de, de, la división del puente, todavía no cruzamos, la garita como tal, pero, ya estamos en territorio, del sur del oriente, americano, ya estábamos como, kilómetro de llegar, a parecer no sea de gente, o muy, muy, tranquilo, el puente a esta hora, entonces, claro que nos vamos a cruzar rápido, eso sí, ahí sí, definitivamente no va a poder grabar, voy a grabarlo, lo más, que pueda, y, bueno, ojalá, ojalá, ojalá sea mucho, y se acase a ver bien, no, igualmente, del lado, de la salida de Estados Unidos a México, no se ven mucho movimiento, si se ven carro, pero no, no, no como en un fin de semana, que ahí sí ve mucha, mucha afluencia de carro, de los dos lados, por hecho, para ser tranquilo, como les digo, pues es una buena señal, al menos para nosotros, por qué no nos vamos a entretener, tanto ahorita, aquí hay una subidita, porque es el cansador, bajando la subidita, ahí sí vamos a poder ver, ya con descripción, que tanta gente hay, hasta las dos velitas, no, no puede ser, no, no, está muy tranquilo, cuando va a hacer una bajadita, y, hasta ahorita, creo que, vamos a llegar, unos cinco minutos, o menos, a las garitas, ahora, aquí ya se alcanzó el puente, perdón, la garita, no, está muy tranquilo, si hay carros, pero no, no vamos a pasar, bastante, bastante, bastante bien, media hora después, ya estamos a tres carros, de pasar la garita, está esta camioneta, delante de nosotros, y, creo que, adelante de esta troca, hay dos carros más, porque, no lo puedo saber, no los alcanzo a distinguir, ni los puedo ver, pero, ya estamos a punto, de pasar, entonces, será cuestión de dos o tres minutos, para llegar con el border, y que, podamos entrar, acabamos de cruzar la garita, y, lo que nos preguntó el border, es, que a dónde íbamos, y cuántos días, nos íbamos a quedar, fue muy rápido, aquí ya estamos, dentro de los Estados Unidos, acabamos de cruzar, y nos dirigimos, directamente, a la ciudad de McAllen, Texas, ahorita, estamos, en la ciudad de Hidalgo, que es la frontera, pues, ya estamos dentro, como pueden ver, fue un viaje, bastante, tranquilo, y sin contratiempos, entonces, ustedes se pueden venir, con toda la confianza, del mundo, si tienen alguna duda, o si, alguna pregunta, más en especial, pueden dejarlo, aquí abajo, en los comentarios, como saben, pues, yo contesto, todo, y, pues, muchísimas gracias, por ver, nuestro video, esperando, que les haya gustado, ya se la saben, suscríbanse al canal, denle like, compartan, y, por favor, síganos apoyando, que, si a ustedes les sirve esto, a mí también, y con esto, llegamos al final de este video, muchas gracias por vernos, dale like, y comparte, bye, hay un retén militar, hay que hacer alto total, para que nos revisen, que apaga el teléfono, sin si lo apaga, si, ya lo apago, qué hacer, y, si,